Elmer Huerta, a quien le agradeceremos, nos ayude a traducir toda esta información de la palabra variante. Está confirmado, está la variante del Reino Unido y de Sudáfrica en nuestro país. ¿Qué consecuencias trae todo esto? El doctor Elmer Huerta, como siempre, claro y preciso con ustedes. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Mauricio, buenos días. Mabel, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Buenas tardes, en realidad. Yo faltaría 10 para la una. A ver, sí, esto ya se pensaba que iba a suceder, ¿verdad? Esta variante está en todo el mundo en realidad. Esta variante con los vuelos de avión ahora, pues en realidad está probablemente diseminada ya en todo el mundo. Lo único que hay que buscarla y buscarla es difícil. Para buscarla los gobiernos, las naciones, los estados tienen que tener facilidades para hacer pruebas moleculares, secuencias genómicas. O sea, no es fácil buscar esto. El Perú la tiene y la hemos encontrado. Entonces, este es el primero de muchos casos que probablemente ya están dando vuelta por el Perú. Y así como en Estados Unidos, ya se han encontrado en ocho estados y en muchos otros países. Son, creo que ahora, más de cuarenta y tantos países. ¿Qué significa esto para nuestros oyentes? Para el oyente que nos está escuchando. Esto, señor, señora, no es de que el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, se ha convertido en un nuevo virus. No. Es el mismo virus que al adoptar ciertos cambios que se llaman mutaciones, simplemente se ha hecho más infeccioso. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, el virus anterior de 10 personas infectadas, 10 personas infectadas, podían originar 11 personas infectadas. Ahora, con este virus, esas 10 personas van a originar 15 personas infectadas. Ha aumentado en cuatro por cada 10. Eso es. Entonces, la enfermedad, como lo han dicho en la conferencia de prensa, no es más grave. Tampoco es cierto de que, ay, Dios mío, dice que la enfermedad es grave, más letal. No, no es así. Tampoco es cierto, hasta ahora, hasta ahora, de que todas las vacunas que se están haciendo no van a funcionar. Las vacunas van a funcionar contra esta nueva cepa. Muy bien. Entonces, si tenemos un virus que ha variado, ha mutado, como mutan todos los virus, que lo ha hecho más infeccioso, pero que no lo ha hecho más letal, ni que las vacunas van a dejar de funcionar. ¿Cuál es nuestra función, Mauricio Mabel, como ciudadanos, ante un virus que es más contagioso? Pues evitar el contagio. Eso es. La prevención. Algo que se ha venido diciendo todos estos meses. Entonces, ahora, frente a un virus que es más fastidioso, más contagioso, pues entonces me pongo bien mi mascarilla cuando salgo, evito los lugares públicos en donde hay mucha gente, no voy a invitar a mi casa a gente que yo no conozco para la parrillada del fin de semana. Es decir, tenemos que cuidarnos simplemente porque este virus, Mauricio Mabel, es más infeccioso. Ahora, doctor, está todo de nuestra parte para continuar cortando la cadena de contagios, acentuar el lavado de manos, el correcto uso de mascarilla, la distancia social. En el caso, diéramos positivo, el Estado, el Ejecutivo, tiene que hacer un seguimiento minucioso y nosotros colaborar, donde estuvimos, que bus tomamos, a qué restaurante entramos, para ese cerco que usted tantas veces ha explicado, ¿no?, sea efectivo. No lo pasemos a otro distrito, a otro barrio, a otra ciudad. Y la ministra ha anunciado en medio de la conferencia que vienen 855 mil pruebas de antígeno. ¿Son estas suficientes? ¿Están llegando a tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para que este cerco no falle? A ver, eso va a requerir varias cosas. Una es la responsabilidad de la gente. Mauricio, si llega, por ejemplo, hoy día, esta mañana, en el vuelo de alguna aerolínea comercial que llegó del extranjero, o que va a llegar durante el día, va a venir gente del extranjero, va a venir gente de Europa, de Estados Unidos. ¿Cuántas de esas personas, Mauricio, van a llegar y le van a decir a su familia, por favor, no me abracen? ¿Saben qué? ¿Ya prepararon el cuarto para mí? Yo no puedo estar con ustedes. Yo voy a usar una mascarilla y por 10 días no los puedo abrazar. ¿Cuántos van a hacer eso? No, ya esta noche ya tienen comida, este fin de semana, mañana tienen parriada, qué lindo, sábado, domingo. Esa es la responsabilidad que le queremos dar a la gente, que la aplique. Eso es lo que ha pedido la ministra y eso es lo que se pide. ¿Cuántas personas van a ser lo suficientemente responsables para, llegando del extranjero, después de haber querido estar en el Perú por tanto tiempo, se vayan a aislar por 10 meses? Deberían de hacerlo. Ahora, las pruebas. Las pruebas de antígeno, estas pruebas de antígeno son pruebas que también descubren el virus, Mauricio. También descubren el virus. Pero, ¿sabes qué? No son de la misma sensibilidad de las pruebas PCR. ¿En qué sentido? Las pruebas PCR, Mabel, esas son el estándar dorado. Eso es lo mejor que hay en el mundo, las PCR. Que tampoco son infalibles, pero es lo mejor. Esta prueba de antígeno tiene un problema. En los estudios que se están haciendo, son mucho más positivas cuando la persona tiene síntomas. Si la persona tiene síntomas, está con los síntomas, ahí va a ser mucho más sensible. Es decir, va a detectar mejor la enfermedad. Si la persona todavía no tiene síntomas, probablemente te dé un falso negativo. Por eso que cuando se hace, por lo menos aquí en Estados Unidos, si te sale negativa la prueba, esta de antígeno, tienen que confirmarla con una PCR para ver si es realmente negativa. Doctor, ahora, si bien no debemos entrar en pánico, probablemente hay muchas personas que recién se están enterando sobre esta variante del SARS-CoV-2 que se identificó en el Reino Unido, sí hay que tener claro el panorama de lo que podría venir. Por ejemplo, hoy en el mismo Reino Unido se ha batido un récord de muertes. Ahí donde se identificó esta mutación de virus que es mucho más contagiosa, 1,325 personas fallecidas en un solo día y 68,053 personas contagiadas. El crecimiento es bárbaro. Y tienen un sistema de salud bastante fuerte. Si bien el virus no es letal, digamos que la letalidad viene por esa precariedad del Estado, porque todos en mancha vamos a ir al hospital y no vamos a encontrar camas, no vamos a estar en la puerta esperando que nos atiendan y lamentablemente ahí hay muchas personas que no van a poder tener posibilidades de sobrevivir. Y eso creo que tiene que quedar clarísimo para la población. Claro, proporcionalmente va a aumentar todo porque es más infeccioso. Así es. En vez de producirse 100, se van a producir 120 y esos 120, algunos de esos, ¿te acuerdas? 80, 15, 5, ese 5% va a necesitar cama y entonces todo va a aumentar proporcionalmente. Y eso entonces nos lleva al asunto de la prevención. Aquí es donde la gente tiene que reflexionar. Nuestros oyentes, yo siempre digo que los oyentes de RPP Noticias probablemente son los que más cuidado tienen porque todo el tiempo le estamos diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero, ¿cómo llegamos a la gente que no escucha estos mensajes? ¿Cómo llegamos a esos que cuando tú lo ves en la calle, tienen la mascarilla y toda la narizota está afuera? ¿Cómo llegamos a ellos? Ese es el punto, Mabel. Porque si tenemos esta variante y esta variante, como se estima, se va a convertir en la variante más importante en el Perú en los próximos meses, como en otros países va a ser, ¿cómo vamos a evitar más contagios? Educando a la gente, insistiendo con la gente para que ejerza responsabilidad de no contagiarse. Obviamente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tienen que hacer todas las regulaciones. Ahí entran los vehículos, ahí entran ya las pruebas de antígenos que se van a usar en ciertos lugares para yugular los brotes. O sea, ya esas son las maniobras de salud pública, que es una de las esferas. La otra esfera es la del ciudadano y la ciudadana. ¿Cómo llegamos con mensajes para que ahora, más que nunca, pues, usemos nuestra mascarilla bien usada, el espacio al que vamos a ir, no organicemos fiestas en nuestras casas, todo eso que es la parte preventiva. Esta variante no causa una enfermedad más letal. Lo que pasa es que al aumentar el número de contagios, aumenta el número de pacientes que van a necesitar camas UCI y van a morir. Pero no es porque causa enfermedad más letal. Sí, nos queda clarísimo que no es más letal. Es mucho más contagioso. Si yo soy un... Es mucho más contagioso. Si yo soy un portador, ¿no?, del COVID con esta variante que ha explicado la ministra y que ha explicado usted, y yo probablemente pueda contagiar en un espacio cerrado, ¿no?, a muchas personas, a más personas de las que contagiaba antes. Ustedes también nos han explicado que en el COVID-19, cuando la carga viral era muy baja, era inexplicable, pero ahí estaba, debido a la baja carga viral, que la esposa, por ejemplo, no se contagiaba a pesar que el esposo había dado positivo. Pero ahora es tan alta, ¿no?, la carga viral y es tan contagioso que es muy probable que el entorno termine todo contagiado, como ha pasado con esta peruana, que ya se hizo el cerco y en esta celebración de Navidad ya muchos parientes van dando positivo, ¿no? Así es, Mauricio. Entonces, yo creo que, como lo has dicho, has dicho muy bien. El mensaje no es de pánico, el mensaje no es de alarma, el mensaje es de reforzamiento de las actividades preventivas. Eso es lo que tenemos todos que entender, reflexionar y la fiesta que teníamos para mañana sábado, esa parrillada que teníamos para mañana sábado, cancelarla. Todavía hay tiempo. Así es, doctor. Nosotros la cancelamos y esperamos que el Estado nos acompañe también aumentando las camas sucias, esos hospitales temporales, el personal que debe llegar a la región adecuada, ¿no? Somos un binomio. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, pero si nos da, realmente merecemos ser atendidos dignamente, no en el Estado que venimos operando. Por supuesto, más informaciones en la siguiente hora con Patricia del Río.